Infinita, infinita, 89.7 MHz En estos tiempos, la velocidad es un requisito indispensable Es por eso que su radio le presenta Breve resumen informativo, la información esencial Comprometidos con una ciudad, con un pueblo, con una región Llegan a su radio Las noticias locales Sigue el hermetismo sobre los últimos allanamientos por drogas Se hicieron el miércoles por la noche y se extendieron hasta la madrugada de ayer Hay dos aprendidos de General Villegas y uno de Ameguino Continuaba el hermetismo, ninguna de las autoridades policiales brindó información Trabajaron personal de la Policía Comunal, de la DDI y la DDA Además del fiscal de causas complejas y narcocriminalidad del Departamento Judicial de Trenquelauken Doctor Carini Hernández, quienes realizaron la noche del miércoles los cuatro allanamientos Por comercialización de estupefacientes Se secuestró una importante cantidad de cocaína y también marihuana En ambos casos preparadas para la venta Aunque se desconocen oficialmente las cantidades en cada uno de los casos Tampoco se dieron a conocer los nombres de los imputados Al menos hasta que no pasen de estar en calidad de aprendidos A detenidos por el delito que se los acusa Y la Policía Local avanza en la investigación de diferentes causas relacionadas con drogas Cuya tarea, para prevenir los elementos de prueba Terminan en los allanamientos y demandan al menos un año de trabajo Sorprenden a un policía mientras robaba dinero en la estación de servicio Shell El particular episodio tuvo lugar ayer en la esquina de Alberta y Porredón La propietaria Marta López informó que el efectivo llegó a la playa Junto a una compañera como habitualmente lo hace Ingresó al depósito de la estación en la que calientan agua Y una de las empleadas lo sorprendió con una especie de caja plástica con tapa En la que guardan la propina de uno de los empleados discapacitados Que trabaja en el lugar desde hace años El Secretario de Seguridad presenta en el V Consejo Provincial de Seguridad Pública El ingeniero Gustavo Santillán a cargo de seguridad e inspección general del municipio Participa de la jornada que se desarrolla en el Hotel Hermitage de la ciudad de Mar del Plata Encabezada por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo junto a su par de nación Patricia Bullrich Los gremios docentes villeguenses participaron del carpetazo Que se realizó en toda la provincia En vísperas del paro de 48 horas de la semana próxima Hablamos con el Secretario Gremial, Graciano Corica Efectivamente, el martes de la semana que viene y el miércoles Vamos a estar llevando adelante una medida de fuerza Producto de la decisión de nuestras bases Por causa de todas las problemáticas que estamos viviendo Y que seguimos sin resolver llegando a fin de mayo En el día de ayer también hicimos una medida alternativa al paro Que fue el carpetazo Lo que denominamos carpetazo Que es un informe que presentamos en todos los distritos Y también a nivel provincial Sobre la situación de cada uno de estos distritos Incluyendo Villegas En relación a todos los temas que refieren a lo educativo La verdad que, bueno, fue contundente lo del carpetazo Porque hemos podido sistematizar información que teníamos Quizá un poco desperdigada Y la realidad es alarmante Por otro lado, pero también hablando de educación Ayer estuvo presente en General Villegas La inspectora jefe de la región 16, Elizabeth Young Y mantuvo un encuentro con los inspectores locales La secretaria de Cultura y Educación, Sandra Heredia La directora de Educación, Maricel Mangas Y la directora de Niñez y Adolescencia, Paula Sorali Como así también estuvieron el subdirector de Medio Ambiente, Silvio Borone El presidente del Consejo Escolar, Silvia Iglesias Y la vicepresidenta Lorena Bouchermet El motivo fue analizar la situación de la educación en el partido Y articular con las distintas áreas municipales El intendente disertó en el seminario de Caminos Rurales Eduardo Campana participó como disertante en el seminario Caminos Rurales, Transporte Rural y Cambio Climático Organizado por la Asociación Argentina de Carreteras Que contó con el auspicio del Ministerio de Transporte de la Nación Particularmente, el villeguense expuso en el panel La visión de los protagonistas, autoridades provinciales y municipales Y compartió la disertación junto al Ministro de Agroindustria Leonardo Sarkis El intendente de Benito Juárez Julio César Marini El de Carlos Tejedor, Raúl Sala Y el de Rufino, Natalio Latanzi Vacunación antigripal Hoy en Estación Cultural La Trocha Se estará aplicando de 10 a 14 horas La vacuna antigripal para bebés y niños de 6 meses a 2 años Para puérperas de no más de 10 días Embarazadas y mayores de 64 años La población entre los 2 y los 64 años inclusive Solo y solo si pertenece a los grupos de riesgo Y con indicación médica Hoy en Estación Cultural La Trocha La vacuna antigripal Día de los museos Hoy habrá actividades en el Carlos Alonso Y en el Histórico Regional A partir de las 3 de la tarde En el Museo Municipal de Bellas Artes Carlos Alonso Habrá pintura para jóvenes Y a las 17.30 Pintura infantil y origami para chicos Mientras que a las 19.30 Se presentará toques y tumba Mientras que Hoy en el museo Perdón En la biblioteca Los encuentros que hacen historia El Centro de Historia Regional presenta La Palmera Solitaria A cargo de Carlos García De 19 a 21 horas Un evento gratuito Hoy también en la biblioteca BBTK Actividad para padres e hijos De 0 a 3 años Desde las 17.30 Hasta las 18.30 En la biblioteca Pública Municipal y Popular Domingo Faustino Sarmiento A través del CEAT Del Centro de Atención Temprana Otra noticia Que tiene que ver con el ámbito Local es la presentación Del documental De Manuel Puig En este caso El regreso a Coronel Vallejo Que se presentará Mañana desde las 20.30 horas En la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento Vacunación antirrábica Gratuita de perros y gatos El sábado De 9 a 12 horas Los veterinarios De la Secretaría de Medio Ambiente Estarán vacunando En la esquina De Saavedra Y Puerredón Y se suspende Por su via Estamos en FM Infinita Radio de Clásicos Estas fueron Las Noticias Locales Seguimos en tu aire Estamos donde hay que estar So just leave